Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo de un amigo imposible que se ha hecho a través de la página web de Facebook del club con un libro entre las manos os dejaré el link aquí abajo en la cajita de descripción y bueno, pues me venía, me llegó, me llegó así en esta bolsita que es la más lechula y luego me venía envuelto, ya no lo tengo envuelto, pero me llegó todo así metido en esta bolsa de la bella y la bestia que me encanta es así por delante con bella, la rosa, la señora pot, lindón, el castillo detrás y bueno, por detrás es así y luego os voy a ir enseñando también, me llegó en el paquete que estaba envuelto este chupachús y esta piruleta y bueno, voy a ir sacando y voy a ir enseñándoos me llegó por una parte, también he envuelto aquí, pues varias cosas de papelería que os voy a enseñar, que la de papelería me encanta un boli con varios colores tenemos el azul, rojo, amarillo, verde, lila y negro y es así como de tipo Halloween y demás tenemos también, nada, tres fosforescentes de estos en rosa, amarillo y azul y luego tenemos post-its de estos de para señalar páginas así que por esa parte, genial y ya os digo, venía todo en esta bolsita así como roja luego por otra parte, venía una agenda así envuelta es esta así, viene con gomita y la verdad es que, bueno, tenía pinta de ser agenda pero la verdad es que es una libretita con todas las hojas en blanco con lo cual me viene genial y os digo, viene con gomita y viene con marca páginas luego viene con una película que es de película japonesa me encanta el manga y es el viaje de Chihiro que bueno, que no sé de qué va pero que seguro que la veré dice que Chihiro es una niña de 10 años caprichosa y testadura que cree que el universo entero debe someterse a sus deseos cuando sus padres, Akio y Hugo le dicen que tiene que cambiar de casa se enfurece sin ocultar sus sentimientos rumbo su nuevo hogar la familia se equivoca de camino y aparece al final de un misterioso callejón sin salida allí se hierga un edificio rojo con un interminable túnel en el centro que conduce a un pueblo fantasma donde les espera un magnífico banquete Akio y Hugo se lanzan sobre la comida Chihiro mira a sus padres que siguen devorando plato tras plato cuando de repente son transformados en cerdos sin querer han entrado en un mundo habitado por dioses antiguos y seres mágicos dominado por la diabólica Yubaba una hechicera quien le explica a Chihiro que a los intusos los transforman en animales y después los matan para comerlos pues tiene muy buena pinta esta película y luego bueno una notita de la de mi amiga invisible que viene aquí detrás y a ver bueno trae varias marcapáginas uno de este libro otro de pasión india otro también de mariposas y otro de las reliquis de silencio y luego me he enviado un libro que yo tenía bastantes ganas que es de editorial Booket y es este es la noche que Frankenstein leyó el Quijote de Santiago Posteguillo y bueno creo que es de relatos cortos y demás y tenía muchas ganas de leerlo así que desde aquí muchísimas gracias a mi amiga invisible y hasta aquí ha llegado el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusto suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí